Como siempre en Contacto Estrecho, el primer agradecimiento tiene que ver con nuestros auspiciantes, con la gente del nuevo Banco Rioja, con la gente de OZUNLAR, que nos acompañan y que hacen posible que semana a semana estemos junto a ustedes compartiendo información en la plataforma de OZUNLAR TV. El domingo votamos, paso, elecciones muy particulares, con una gran apatía, con una gran falta de interés, pareciera en líneas generales, por parte de la población, pero al mismo tiempo con muchas implicancias políticas que en un ratito la vamos a estar charlando. Para empezar a pensar o empezar a entender cómo influyen las redes sociales en este proceso, estamos en contacto con el docente universitario Maxi Bron, ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Estrecho. Hola, hola, muy bien. Gracias por estar del otro lado. Arranco preguntándote, no sé si coincidís en esta descripción que hacíamos al comienzo, de cierta apatía electoral, y a partir de esa apatía o falta de interés generalizado, ¿cómo te imaginás que las redes influyen en la imagen de los candidatos? Sí, las redes, coincido primero con esta especie de apatía, por lo menos comportamientos extraños, hay un marcado desinterés hasta casi lo apático como vos lo manifestás. Y las redes influyen, influyen mucho, pero influyen en la imagen, vos fíjate que en el sentido más amplio de la imagen, normalmente cuando uno dice imagen, ¿qué piensas? En esto que estás viendo, ¿sí? Matías allá, Maxi acá, pero la imagen es mucho más que eso, la imagen es una representación mental que tenemos de alguien. Entonces las redes influyen en la representación mental que yo tengo de un candidato determinado, una candidata determinada. Esto es, más allá de cómo se ve personalmente, cómo se ve su físico, su figura, su presencia, ¿qué me pasa con ese candidato o esa candidata? ¿Qué experiencia tengo? ¿Qué vivencia tuve con él? ¿Qué representación hice en base a lo que dicen las redes, lo que hablan bien, lo que hablan mal, lo que le insultan? Por eso es tan importante lo que sucede en las redes, y los candidatos y las candidatas se preocupan tanto por construir en este sentido, porque su imagen hoy se construye cada vez más en redes sociales, porque es un lugar que preponderantemente tiende a construir imágenes. Da la sensación de que el escenario político argentino hace un tiempo largo que está polarizado, y al mismo tiempo que está polarizado, ninguno de los dos polos hace como ningún intento en interpretar o entender lo que al otro sector le pasa. ¿Crees que las redes potenciaron eso, o crees que es un fenómeno que va más allá de las redes sociales, y tiene que ver con una grieta histórica argentina, por llamarlo de alguna manera, que tiene por lo menos dos centurias? Sí, las redes sociales, como en casi todos los aspectos, vienen a exacerbar lo que sucede. Si ya el clima está raro y tenso, lo va a tensionar más. Siempre lo que han hecho y lo que analizamos y estudiamos en los fenómenos que se producen, como que aceleran y magnifican los procesos sociales que se vienen dando. ¿Podemos hablar de estas diferencias? Sí. Podemos hablar de esto que decís vos, de no nos escuchamos. Muchas veces, y algunas redes más que otras, son un lugar donde la gente se grita sin escucharse. Digo, como por caso, fíjate el nivel de la discusión política en Twitter, por ejemplo, con un micromundo bastante particular, que un lugar donde la gente se grita sin escucharse, no importa que vengas a decir vos, no es un lugar que propicie el debate, pero no la red en sí misma. El uso que hacemos como usuarios y como usuarias dentro de la propia red, propiciando el diálogo. Vamos a gritar y a querer tener la razón. Entonces, en este sentido, no aporta cuando ya el escenario es conflictivo o es de diferencias y centrarnos más en aquello que nos separa más que en lo que nos une. Hay todo un debate legal alrededor de qué pasa con la veda electoral y las redes sociales. Este tema de que después de las 8 de la mañana del próximo viernes no se puede hacer ningún acto proselitista. El resto de la vida continúa normal. ¿Cómo está legislado? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo te imaginás que puede funcionar este próximo fin de semana todo lo que tenga que ver con redes sociales y veda? Sí, particularmente creo que el principal problema no es legal, es de representación que tenemos con las redes. La ley nacional electoral es válida para todo lo que hagamos como ciudadanos. Lo que pasa es que hay una representación de que lo que hacemos en las redes y es casi de mentirita, le digo en broma a mis alumnos normalmente, lo que hacemos en las redes, bueno, pero te insulté, pero no tanto, no tenés por qué ofenderte, no tenés... Parece que las redes nos exceden, no son parte de nosotros. Y las redes son una manifestación que tiene que ver con nuestra propia identidad. Entonces, si la ley nacional electoral prohíbe explícitamente actos de proselitismo, si yo ese día subí, empecé a subir contenidos diciendo hay que votar a aquel, no se olviden de votar a este, estoy violando la ley directamente. El problema es que no hay sanciones después y allá tendrás expertos en derecho que te hablen sobre las sanciones que tienen que ver, pero en cuanto al funcionamiento de las redes, la ley le toca a Matías o a Maxi haciéndolo en la vía pública. Digo, vos salís un día de elecciones a hacer un acto en una plaza y seguramente venga la policía en primer lugar para decirte, bueno, ¿qué está haciendo? Usted está violando una ley, a llamarte al orden. Y en las redes, ¿qué? Lo que falta en las redes es el control. Control que también no se da porque llevaría una discusión enorme cada vez que hay un intento de contener, de hecho hay un par de proyectos para contener el accionar en las redes, se pone el grito en el cielo relacionado con la libertad o hasta dónde la libertad, pero mientras tanto no hay un cuidado o una protección de leyes que claramente se están violando y que son las que hoy existen. Maxi, me quedé pensando en esto que charlábamos. Hubo en esta última semana toda una campaña en Rosario con una candidata, una colega periodista, hecha solamente en WhatsApp, no planteada en sus redes habituales sino difundida a través de WhatsApp. Me quedé pensando en lo que fue la experiencia en España después de los atentados y todos los mensajes de texto que ponían en discusión quién era el autor de lo que había pasado en Atocha. ¿Te imaginas que WhatsApp se está empezando a transformar, pienso en Bolsonaro también, se está empezando a transformar en una herramienta de difusión inclusive más potente que las otras redes sociales? WhatsApp es una gran herramienta, sobre todo por la cercanía. Seguramente vos subís algo en Facebook, te va a leer un montón de gente que probablemente no te conozca personalmente, probablemente tengamos contactos, muchísima gente tiene contactos que no los conocen. En WhatsApp vos tenés como contacto a gente que conoces, que ubicás, que probablemente tenga agendada. Entonces se produce este fenómeno de la cercanía y a mí lo que más me ha impactado estos casos que comentas vos es el caso de Bolsonaro, donde toda la campaña de desinformación fue montada, sobre todo en su base estructural a partir de WhatsApp. Y fíjate que a partir de los resultados de esta campaña, WhatsApp tomó una serie de decisiones, por ejemplo, limitar la cantidad de veces que te permite compartir un contenido para que no llegue a un punto donde vos no sabés de dónde vino. Entonces tener una cantidad de veces. Obviamente quienes están detrás de esta estrategia han generado otras formas de saltearse esta limitación técnica. Pero sí, WhatsApp es un gran instrumento para esta campaña y sobre todo porque quien lo recibe conoce a quien está del otro lado. No mandamos un mensaje de WhatsApp a desconocido, más allá de grupos, por ejemplo, donde interactuamos con gente que probablemente no conozcamos, en muchos casos en grupos muy amplios. Pero tiene esta cuestión de la cercanía. Es como salir a militar en el barrio, donde a vos te conocen. Es la cercanía que te permiten los contactos que tenés registrados, que tenés en tu propio teléfono. Maximiliano Brón, doctor en Ciencias Sociales, profesor aquí en la Universidad Nacional de La Rioja. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguramente seguiremos charlando para analizar también si esta campaña deja en la próxima etapa, en las generales, alguna particularidad, algo distinto en el manejo de redes y de medios. Abrazo enorme, gracias. Abrazo grande. Ahí estábamos el repaso pensando, recuerden que en un ratito lo charlamos un poco más y lo profundizamos, analizando qué se juega el próximo domingo en las PASO, en unos minutos en contacto estrecho.